¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, que veamos esos casos para tratar, pues, verdad, de ver si ya se puede cerrar ese capítulo. Lo que hemos visto es, con la escarcelación de ayer, pues, o la liberación de ayer, lo que hemos visto es una voluntad, aparentemente, pues, de darle cumplimiento a este acuerdo, que sería un primer gran cumplimiento de acuerdo, que debo de, pues, asimilarlo positivamente, ¿verdad? No solamente, pues, te puedo expresar el regocijo, la alegría que nos da que las personas que están guardando prisión puedan estar en su casa, con sus familias, pero debo de decir, en este caso, que realmente nos da una señal de la voluntad de cumplimiento, ¿verdad? Hay otros aspectos del acuerdo que han sido también negociados, que deben de cumplirse, y hay que trabajar sobre ellos, sobre los protocolos que corresponden, ¿verdad? Es decir, porque eso está acordado a nivel general, pero tiene que volverse más específico. Y, obviamente, hay temas pendientes, ¿verdad?, por negociar, que tienen que ver con, sobre todo, pues, la reforma democrática, ¿verdad?, el adelanto de elecciones incluido ahí. Y ahí, es decir, nosotros lo que recordemos se dijo fue, suspendíamos la negociación hasta que no se liberaran los presos políticos. Una vez liberados los presos políticos, y esperemos que esto se cierre para el 18 de junio, es decir, la alianza, pues, está en la disposición de continuar la negociación. Habrá que ver, pues, si la contraparte tiene la misma actitud. Ya veremos, ¿verdad?, pero ahí estamos. De reanudarse nuevamente el diálogo nacional entre la alianza y los representantes del gobierno, ¿ustedes llegarían con esa propuesta de que se necesita en Nicaragua un adelanto de elecciones antes del 2021? Mira, nos interesa cambio en el Consejo Supremo Electoral definitivamente, o sea, deben de cambiar, debe de haber otro balance en la composición del Consejo Supremo Electoral que le dé garantía al pueblo nicaragüense que aquí pueden haber unas elecciones limpias, es decir, que puedan ser supervisadas nacionales e internacionalmente, y debe de darse una reforma de tal manera de que igual se refuerce eso, la credibilidad del sistema, es decir, para que tengamos aquí elecciones limpias. Es decir, otro tema obviamente de discusión posiblemente, pues, tendrá que ser el asunto de la reelección, ¿verdad?, que realmente en Nicaragua se ha percibido como probablemente la maldición de su historia, pues, ¿verdad?, es decir, porque eso ha permitido que se perpetúen el poder, poderes valga la redundancia, que luego se vuelven excluyentes y que siembran la semilla de su propia destrucción, pues, porque eventualmente los que se sienten excluidos se levantan en contra, ¿verdad?, de ese poder absoluto que se convierten los caudillos en Nicaragua y hemos visto a lo largo de su historia. Entonces, ese es otro tema que deberá de ser discutido. Tenemos la interés en discutir el tema del umbral, o sea, ahora se gana aquí el que tiene más votos, en realidad antes teníamos el 45% como el umbral para ganar una elección, es decir, eso habría a segunda vuelta, y realmente, bueno, ese es el tipo de discusiones, el marco político en el que se inserta la reforma y también estamos a favor de las reformas en sí, pues, tanto el proceso, cómo se van a estar componiendo las mesas electorales, con qué tecnología, pues, vamos a tener para manejar, pues, toda la información que corresponda. En fin, hay una serie de temas importantes, unos técnicos, pero sobre todo y los más críticos son los políticos, en donde entre los temas está incluido el adelanto de elecciones, porque creemos de que el país necesita una salida de la crisis, y que a estas alturas eso es probablemente lo más sensato de hacer. Es decir, continuar en este nivel de incertidumbre, en donde en realidad no terminas teniendo ni gobernabilidad ni recuperación económica, no es lo más sano, pues, verdad, para la gente, para el país, para seguir adelante. Entonces, es decir, sí, pues, ese será un tema entre los importantes, obviamente, que nos interesa poner en la mesa de discusión. En 2018, cuando ustedes llegaron al primer mesa de diálogo, donde estaba la alianza y otros miembros del gobierno, ustedes demandaban justicia. ¿Con la ley de amnistía se frenará esa demanda? ¿Aceptan la ley de amnistía o ya no habrá más justicia para los crímenes que se cometieron durante las protestas? Mira, la agenda de la alianza es una justicia transicional. Una justicia transicional es la que centra la atención en la víctima, ¿verdad? e inclusive busca lo que se conoce como la no repetición, pero también la reparación. Parte, normalmente, de una comisión de la verdad, es decir, complementada con una fiscalía especial, donde se dan los juicios, donde se declaran culpables o inocentes, donde los culpables piden perdón, donde podríamos, inclusive, vivir y aceptar, porque eso es algo que se tiene y se puede acordar, sentencias laxas, inclusive no sentencias, pero pedir perdón a la víctima y que eso sea, pues, suficiente, pero que nos permita aprender qué fue lo que pasó y que esto no sea como con la amnistía, que queda todo en la impunidad, todo se mete debajo de la alfombra y nunca supimos aquí qué pasó, ¿verdad? Y hoy seguimos repitiendo, pues, los episodios de violencia como los que hemos vivido. Ese es el problema de la amnistía, para comenzar. La amnistía mete todo debajo de la alfombra y se vuelve a repetir. Hemos visto eso en nuestra historia. Pero esta amnistía tiene otros problemas, que es una amnistía condicionada. O sea, los que salen, salen condicionados a que supuestamente no vuelvan a manifestarse, por ejemplo. Es decir, y a eso le llaman no repetición. Para nosotros, la no repetición, en realidad, tiene que ver con el desmontaje del sistema represivo que existe en el país. Como podéis ver, tenemos discrepancias muy fuertes, digamos, de fondo. Yo realmente tengo muchas dudas de que con este gobierno, es decir, la concepción que tenemos de justicia transicional, pueda implementarse, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hay que moverse hacia adelante y esperar que una futura administración lo resuelva. Yo sí creo de que en el corto plazo, lo que nos puede dar la salida rápida a la problemática que estamos viviendo realmente, son elecciones justas, limpias, transparentes, observadas, nacionales e internacionalmente, y adelantadas. Ya por ahí, finalizando esta entrevista, ¿van a condicionar al gobierno para que retome las negociaciones y se solucione de forma parcial la crisis que enfrentamos? Bueno, mira, lo que hemos dicho es la liberación de los presos políticos, verdaderamente. Nosotros realmente no creemos en precondiciones para una negociación, sino para qué la negociación, pues, ¿verdad? Es decir, desafortunadamente se dieron los incidentes que se dieron, las familias tenían mucha preocupación sobre los que estaban todavía guardando prisión, sobre el estado de la situación, el hostigamiento que estaban siendo sometidos, los peligros bajo los que podían estar, y realmente creímos que era importante tomar la posición que tomamos, ¿verdad? Que suspendimos la mesa de negociación. Pero no son necesariamente útiles las precondiciones a negociaciones. Es decir, realmente estamos, como dijimos, listos una vez que todos los presos son liberados para el 18 de junio, es decir, y si es antes, pues antes, para retomar las negociaciones. Ok, pues muchas gracias. Aquí estábamos conversando con el presidente Dan Chang y actual miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que retomaron esta segunda fase de negociaciones el pasado 27 de febrero del presente año. De esta manera vamos a retornar a estudio.